¿Estabas de ahí? Y el Pipa, ¿no ves? Y el Pipa es que... Bueno, podían parar por el Chibi. Bravísimo, Chibi, ¿no? Esto fue en el 2003. ¿Querés piña? ¿Querés piña? Directamente. Por el Pipa no se puede pelear con el Chibi. Este es chaqueño. ¡Uy, insagurable! Y Jesús Méndez. Y Jesús Méndez. Eso me pelea. Igual afloja Chaco, ¿no? Bravo, chaqueño, ¿no? ¡Uf! ¡Uy, Medel estaba! Eran todos buenos, la patada que le dio. Y Celay estaba esperándolos, por la duda. Ah, le entró con todo, ¿eh? O sea, mirá, y le quiere pegar. Lo separaron rápido. Sí, no le tiraron. ¿Varás que estas historias... Mirá esta. Esto es Orión versus Albín. Del uruguayo. Boca perdió 3 a 2 con Toluca. Acá sin partido, ¿no? Esto en la cancha, pero... Bueno, ahí, ¿quién tiene razón? Pero Orión dice que cubría el palo. Claro. Lo agarra, lo samarrea un poco, cubría el palo. Otra vez, Insaurralde. Ahora contra Silva. Y en 2017. Sí, yo estuve en el central. ¿Contra Silva cuál, el lateral? Sí. Contra Jonathan. Contra Jonathan Silva. A ver. Les eché ahí la práctica. ¿Los echaste vos, Guillermo, en la práctica? Sí, sí, según el bisturio. Ah, a ver. No paraban, ¿eh? No paraban, no paraban. Allá están, ¿eh? Disputen Silva. Pero es Silva el pelado ese, ¿no? No, no, no. Porque es el otro, el mismo equipo. Están los dos, Silva, ahí me parece. Ahí está. ¿Ves que le hice algo? Claro. A Silva que está en el mismo equipo que Insaurralde. Ah, ah. En la práctica. Claro, la cámara seguía con la jugada. Ellos se seguían hablando todo esto. Acá es que Abby conoce muchas historias de estas, ¿eh? ¿Qué pasó con el chip y barijo? Mmm, ¿las contará? No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No lo pueden separar, ¿eh? A ninguno de los dos. Pero son dos contra uno, ¿no? No, no, no. Uno intenta separarlo. Te digo que Silva se la bancaba. Ahí se agarraba, ¿verdad? Sí, importante. Ese sí fue un combate. Esto fue en un superclásico. Zárate contra Cardona. Eh, insulto. ¿Se acuerdan de esto? No, pero esto Zárate tiene casi todos los partidos. Insulto. ¿Lo separa Pinola? Sí, dale, dale, le dice Pinola. Yo le diría, che, ¿cómo te contestó, eh? Otra vez Zárate, ahora contra Ávila, contra Guanchofe. Claro. Pero esto es reclamo, yo, ¿viste? Esto es más normal. Sí. Sí. Yo soy insoportable para jugar, yo soy esto, ¿ves? Reclamo todo el tiempo. Y después sigue. Pero eso no.